Música Kaison, Gietorri y Tantaka Televistara, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio que esconde el titular. Capturan a dos sospechosos de haber cometido 10 atentados terroristas a la cárcel presuntos responsables de atentados en Bogotá. Son titulares de la Prensa Corporativa de Colombia de febrero del año 2017. En estas noticias se relata la detención de Mateo Gutiérrez León, nuestro invitado de hoy, quien felizmente recuperaba su libertad este noviembre pasado tras año y medio de injusta prisión. Mateo, bienvenido. Para comenzar, ¿con qué argumento de qué te acusaba la policía colombiana entonces para tu detención? Pues yo fui capturado el 23 de febrero de 2017 y la Fiscalía y la Policía formalmente ante un juez me acusa de unos sucesos ocurridos en septiembre de 2015, en el que se activan unos artefactos panfletarios y otros sucesos que venían ocurriendo en Bogotá desde 2015 hasta en ese momento 2017. Sin embargo, los medios de comunicación y el ministro de defensa y el presidente de ese momento me acusan de la activación de una bomba que había sido colocada tan solo unos 5 o 4 días antes en Bogotá contra una patrulla de la policía por parte del Ejército de Liberación Nacional. Y digamos que lo que dicen los medios es completamente distinto al tema jurídico procesal por el cual yo voy a la cárcel. Me capturan junto con una persona que yo no conozco, que es un taxista, al cual también lo acusan de varios hechos ocurridos en Bogotá. Ambos llevamos el proceso jurídico hasta las últimas instancias y salimos absueltos debido a que la Fiscalía no pudo probar que teníamos relación alguna con ninguno de los hechos imputados. Bueno, como tú dices, a comienzos de noviembre de este año pasado, tras año y medio en la cárcel, eres absuelto, eres puesto en libertad. ¿Por qué consideras que tu caso ha sido y es uno más de, bueno, pues de eso que llaman los falsos positivos judiciales en Colombia? Pues el término de falso positivo viene del gobierno de Álvaro Uribe, donde por la presión para presentar resultados en la guerra contra la insurgencia y en general en el conflicto político y social que vive el país, los militares y la policía asesinaron personas que no tenían que ver con el conflicto, que vivían en zonas donde había conflicto armado y las presentaron como miembros de la insurgencia. Se denomina falso positivo porque la cantidad de positivos que daban las Fuerzas Armadas servía para incentivar a la tropa, servía para destinar más recursos y servía para mostrar en las estadísticas que efectivamente se estaba supuestamente venciendo a la guerrilla. En el término, digamos, de su gobierno y cuando empezó el gobierno de Santos, ese mismo esquema pasa al orden jurídico, donde cuando hay situaciones complicadas a nivel de seguridad o cuando hay presiones políticas o cuando se necesita atacar a la oposición al gobierno, se abre procesos judiciales en contra de líderes sociales, estudiantes, representantes de la oposición o ciudadanos comunes y corrientes, se les envía a prisión preventiva, se les acusa generalmente de delitos muy graves, terrorismo, concierto para delinquir, fabricación de explosivos o asociación ilícita, rebelión, etcétera, para que después la gran mayoría salgan absueltos por falta de pruebas o por montajes, cuando se descubre que en la gran mayoría de los casos son persecuciones políticas. Entonces ha habido una gran cantidad de casos especialmente vinculados a la oposición política, a los liderazgos en las regiones y al sector estudiantil y profesoral en el país. ¿Se puede decir, Mateo, que en Colombia existe una persecución sistemática al pensamiento crítico, en concreto al estudiantado de izquierdas organizado? Sí, y no solamente al sector estudiantil, sino en general a cualquier expresión que se salga de lo que el gobierno considera aceptable. Por ejemplo, si no estoy mal, en menos de dos años ha habido más de 400 líderes sociales asesinados, lo cual es una cosa muy preocupante teniendo en cuenta que se está hablando de un proceso de paz que nos hemos dado cuenta que ha sido un proceso de incumplimiento por parte del Estado y la cantidad de personas que han sido víctimas de montajes judiciales es alta, así como de figuras importantes de la oposición parlamentaria a las cuales se les ha intentado vincular con la insurgencia o se les ha intentado hacer montajes en el tema de corrupción a algunos para frenar cualquier posibilidad de una oposición política o una alternativa política en un momento en el que el Estado busca afianzar un proyecto neoliberal en el que viene trabajando durante más de dos décadas. A pesar del silencio de la prensa internacional, en Colombia hay una vigorosa movilización de sectores populares y críticos. Uno de ellos es el estudiantado en lucha por una educación pública y de calidad. ¿Cómo es esto? Pues, cierto sector del estudiantado se ha vinculado históricamente con las distintas luchas del pueblo colombiano y eso ha generado que la presión sobre la universidad y los ataques del Estado para acabar con la universidad que se piensa la nación colombiana y que busca generar soluciones para los graves conflictos históricos y para los grandes problemas, desde el saber, desde la intelectualidad vinculada a la gente, sea constante. Entonces, por un lado, desde los años 90 el Estado viene privatizando la universidad pública, también porque la universidad pública era un foco de oposición política fuerte, pero asimismo la viene atacando, entendiendo que en Colombia, desde su lógica, hay un enemigo interno y contra ese enemigo interno todo se vale. Independientemente de la posición política de ese enemigo interno, independientemente de la forma en la que éste decide expresar sus ideas, las amenazas, la persecución, el asesinato, el encarcelamiento, se ven desde el establecimiento como estrategias válidas para frenar el cambio social en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, los estudiantes hemos dado en muchos momentos peleas importantes, no sólo en lo que se refiere a la privatización de la universidad, sino también en el debate político del país. Y eso es una cosa que no le interesa al poder, yo creo. Vamos a hablar de diálogo para la paz en Colombia. Hubo un acuerdo del anterior gobierno de Juan Manuel Santos con la entonces guerrilla de las FARC, de dudoso balance, y el actual ejecutivo del uribista Iván Duque no parece estar dispuesto a un diálogo real con el ELN. ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis es que la insurgencia siempre ha tenido una voluntad de paz, porque es claro que la confrontación militar tal cual como se ha llevado, pues no iba a conducir en los términos en los que estaba puesto a una salida a los problemas del país. Es decir, el conflicto político y social y armado que vive el país tiene unas causas, y la solución a esas causas no se veía a un corto ni un mediano plazo por la vía militar. Que el Estado no haya podido derrotar a la insurgencia en más de 50 años hace que se tengan que sentar a negociar. No es por gusto, sino es porque no tienen otra posibilidad. Sin embargo, en su lógica de negociación, la lógica de negociación histórica del Estado desde hace más de 80 años ha sido sentarse a dialogar mientras golpea a su enemigo por la espalda para llegar a unos acuerdos que después incumple y que le permiten inaugurar un nuevo ciclo de violencia, y eso es lo que ocurre hoy. El Estado, por ejemplo, no ha cumplido en lo que se refiere a materia agraria, a reincorporación de los combatientes, al tema de la participación política, al tema de la implementación de una nueva política contra los cultivos de coca, o que permitan sustituir los cultivos de coca y solucionar el problema del narcotráfico, absolutamente nada. Lo único que se cumplió de forma cabal en el proceso fue la dejación de armas. Y las FARC, aún teniendo la voluntad de entregarse a la paz, o a una concepción de paz vista como una apertura, se encuentra con que la concepción de paz del Estado es un cierre en términos económicos, en términos políticos y en términos militares, de cualquier posibilidad de cambiar, así sea de una forma moderada, las condiciones del país. Y eso golpea no solamente la insurgencia, sino golpea a todos los sectores que no están con el Estado. Entonces es lógico que en un momento en el cual Santos incluso se presentó como un presidente que iba a abrir esa puerta para la apertura, después esa puerta se cierra porque los sectores que en un momento se hicieron ver como cercanos al acuerdo, hoy se muestran abiertamente lejanos a cualquier tipo de negociación y lo que hacen es afianzar más su control y su poder mafioso y corrupto y asesino en el país. Entonces, por ejemplo, mi opinión sobre el caso del ELN es que el Estado le pide al ELN que se entregue antes siquiera de hablar cualquier tema en la mesa de negociación. Es decir, no hay una negociación. Está la idea de que ellos simplemente tienen que entregarse y no puede haber ningún tipo de discusión política, social, económica, que todas esas discusiones son importantes porque eso está fuera de discusión. El país ya está definido y ya hay una gente que manda y otra gente que obedece. Y sobre esa lógica, pues, es difícil negociar con un Estado que se para desde esa intransigencia. Y no es sólo con las insurgencias, porque hay movilización social, por ejemplo, todos los sectores de las negritudes, el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil y la postura del Estado es la misma. Adopten, asuman lo que yo les doy y lo que además les voy a incumplir. Si no, entonces están por fuera y lo que se viene es la cárcel o la tumba, que fue algo que incluso salió a decir el presidente Santos muchas veces. Las personas que de aquí en adelante se opongan a lo que va a ser el nuevo momento de Colombia, la paz que él proponía, su paz que era un plan de negocios para poder cumplir también contratados internacionales, pues tienen dos caminos, la cárcel o la tumba, lo cual pues no es una postura muy democrática. Vamos al análisis un poco más global, con la derecha y ultraderecha neoliberal en gobiernos como los de Colombia, pero también Argentina o Brasil. ¿Cómo ves el panorama de América Latina? Yo creo que por ahí desde hace unos tres años, cuatro años, se viene dando en Latinoamérica una crisis de democracia, en tanto que gobiernos o países que habían mostrado procesos progresistas, de intentar transitar hacia una integración regional, hacia una independencia política y económica de los poderes europeos y de los poderes norteamericanos, han sufrido un revés y que Estados Unidos se vuelve a interesar en incidir directamente sobre la región, algo que, por ejemplo, había perdido, especialmente con el impulso del proceso bolivariano en Venezuela, del proceso de Evo Morales en Bolivia, del proceso kirchnerista en Argentina o del proceso de Lula da Silva en Brasil. Y que esa crisis de democracia, que esconde también algunos problemas dentro de la izquierda, pero que generalmente tiene que ver con la forma en la que ciertos poderes a nivel global quieren volver a intervenir en la región, se expresa con el auge de la extrema derecha. Y que los golpes blandos, por ejemplo, como el que se vivió en Brasil, que no es otra cosa sino un golpe de Estado blando, o las elecciones fraudulentas y manipuladas como en Argentina, tienen, por ejemplo, para el caso de Venezuela un tope, porque se han encontrado con un proceso que con sus errores y sus aciertos se ha mantenido en medio de una situación difícil y están planeando o están viendo que la única posibilidad, además de desestabilizar, sabotear, intentar hacer un desfalco económico, intentar generar escasez de alimentos y fomentar la migración. Y nada de eso les ha funcionado para tener un cambio político en la intervención militar. Por ejemplo, Colombia ahí juega un papel básico, clave, porque además de tener una frontera enorme con Venezuela, se integra en el marco de las negociaciones de paz con las FARC a la OTAN. Eso quiere decir que incluso tropas de la OTAN pueden entrar en Colombia. Tiene un montón de bases norteamericanas en Colombia apuntando directamente a Venezuela. Entonces, es también un viraje que se da dentro del cambio de administración de los Estados Unidos, donde Obama tenía un criterio de intervención, pero un criterio de intervención, digamos que por debajo de la mesa, maquillado, que se presentaba un poco más democrático, un poco menos recalcitrante, y cuando Trump lo hace abiertamente. Entonces, lo que se ve es la intención de recuperar posiciones perdidas a como de lugar, recuperar esos negocios perdidos también. Volvamos a la prensa. En diciembre de 2017, estando tú en prisión, hay otro medio corporativo colombiano, Semana, que publica un trabajo titulado Cartas explosivas en el caso del andino, que además trataba de implicar al gobierno de Cuba en una supuesta formación en explosivos, tanto a ti como a otros jóvenes. ¿Cómo fue aquello? Pues, desde el día de mi captura del ministro de Defensa, yo no sé por qué dijo que había indicios claros de que yo había estado en un curso de explosivos en Cuba, lo cual es falso. Es claro que el gobierno cubano, que siempre ha sido un gobierno abierto a cualquier trámite o cualquier esfuerzo en favor de la paz de Colombia, no haría algo así, ni yo tampoco tendría el interés de hacer algo así. Sin embargo, lo hacen para favorecer esa lógica de derecha en Colombia profundamente fascista, de que hay una gran amenaza del comunismo mundial, porque en Colombia todavía se sigue hablando en el lenguaje de la Guerra Fría, y de que ir a Cuba entonces significa estar preparando alguna clase de plan siniestro, lo cual es completamente ridículo. Y bueno, ellos, después de un operativo que ocurre en la cárcel, presentan en esta revista, que es un medio amarillista y un medio mentiroso, una carta que yo le escribí a un amigo mío cubano, al cual aprovecho y le envío un saludo, y pues lo muestran como si además eso fuera algo ilícito, como si eso intentara probar algún tipo de delito por el hecho de que él fue diplomático y por el hecho de que él hizo esfuerzos importantes durante un proceso de negociación en el gobierno de Andrés Pastrana. Y intentaron generar un clima, que es lo que hacen los medios de comunicación en este tipo de casos, para que sectores de la opinión piensen que por asumir una postura de oposición política o por ser de izquierda, se es entonces culpable del delito de terrorismo. Cuando ni lo que mostró la revista Semana es cierto, ni en caso de que fuera cierto es un delito, ni tiene que ser llevado, ni mucho menos, a ese nivel de falacia y de mentira para atacar un gobierno que Colombia yo creo que debería tratarlo de una mejor manera a como lo hacen los sectores que están en el poder. Mateo, ¿cómo es la situación en las cárceles de Colombia? Recientemente leíamos sobre una huelga de hambre en la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Bogotá, por ejemplo, y hay otros casos, por supuesto, de movilizaciones, de protestas, de organización en el entorno de los presos y las presas. ¿Cómo está la situación? La situación en la cárcel colombiana es bastante complicada, es difícil, esencialmente porque la política del gobierno es enviar no solamente a los disidentes políticos, sino a todas las expresiones de disidencias sociales, que por una u otra manera terminan en la cárcel, esencialmente por ser pobres. Y en la cárcel se viene a reproducir todo un esquema de violencia, de carencias, de maltrato sobre los presos que ocurre afuera, pero que en la cárcel es más descarnado. Entonces en la cárcel no hay garantías de nada, es decir, en la cárcel, por ejemplo, hay personas que tienen que vivir en los baños, no hay acceso al agua, no hay acceso a la sanidad, no hay acceso a la educación, no hay acceso a una buena alimentación. Por ejemplo, la huelga de hambre de las compañeras fue porque en un patio que se peleó durante mucho tiempo y se consolidó como un patio para presas políticas, el INPEC, la Guardia, la institución encargada del manejo de las cárceles, intentó sacarlas, intentó sacarlas y enviarlas a un patio donde ellas no tenían la seguridad para poder vivir y porque además las condiciones internas de la cárcel, especialmente en alimentación, especialmente para las presas que son madres o que están embarazadas, no son las mejores, y eso ha venido suscitando varios momentos de movilización, incluso ahorita hay un proceso que se llama el Movimiento Nacional Carcelario que ha venido impulsando fuertemente la lucha por la dignidad en las cárceles y lo que se ve también es un control claro por parte de los paramilitares en la cárcel y por parte de ciertos sectores de poder políticos dentro de la cárcel. Los presos políticos y los presos sociales quedan muchas veces al margen y son explotados, son maltratados, son torturados y eso es una cosa común. Y el gobierno en lugar de intentar solucionar los problemas que generan que tantas personas vayan a la cárcel, pues habla de que va a construir de aquí a unos 5 o 6 años 10 megacárceles más, también porque tiene negocios directamente con consorcios norteamericanos que son los que construyen las cárceles y fomentan el esquema de la cárcel norteamericana, más aislamiento, más violencia y más explotación sobre los presos. Bueno, pues muchas gracias, Mateo. Hemos conversado con Mateo Gutiérrez León, activista colombiano, meiazker lagunok, zentzura delata, edabide andietan, espaziorik ez daukaten iritziek, hemen, tantaka telebistan, bai, espazio izango dute. Leste arte.